Hola, 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 bienvenidos a esta edición número 3 de Call of Duty La concha tor... se me la dio topa la mierda Correte, hijo de puta, que me van a matar Ahí está Va a matar nazis Correte, gordo de mierda A ver, dale ¿Dónde están los nazis? Ahí viene uno Ahí viene otro Ahí viene un tercero Un cuarto Un quinto Uh, que se están cagando a tiros Ahí viene uno Toma, te moriste No entendí una mierda detrás de ti Ah, tanque nazi Acá La concha Me están haciendo pija Toma, headshot Vamos a traer el tanque para cagar la concha A ver si no me ve Ah, hijo de puta, tanque Vamos, vamos a tirarle las supergranadas Me has plotado en la mano Ya tiré para la mierda Con las granadas ni las balas Entonces, ¿cómo lo mato? A ver Buenas nazis La concha de tu hermana Me voy a remorir ¿Dónde está la casita? Uh, uh, uh Me rompieron Me hicieron pija Vale, para el mío Esto es kamikaze No me hizo nada Acá están los nazis Cuidado Con mucho cuidado A ver Un botiquín Uh, qué lindo el botiquín A ver Hijo de puta Ese es mío A donde le dispara Al nazi Le moriste Baja el volumen Cocinando A ver A ver A ver Conca el volumen un poco Mucho tiroteo Ahí está La concha del nazi Vida Vida, vida, vida Bien A ver ¿Dónde? Ah, acá está Uh, uh Qué lindo Mirá lo que tengo Papá Vamos a dispararle Al carro tanque Ah, pero quiero balas También Bueno, es una bala La concha de tu hermana Ahí hay un nazi Me parece que hice cagada Agarré una arma chiquita Para bajar nazi Ahí está el carro tanque Y pum, pum Bien Ahí hay un nazi Pum, pum, pum Bien Ahí hay un nazi Se empecé a lo mismo ¿Dónde está el basu tanque? Vamos a ver Vamos a ver Pumba Huele la iglesia con pumba Pum, pum, pum Ahí hay un nazi Partida guardada Vamos, vamos, vamos A ver Se están cagando a tiro No voy a agarrar más Vasu tanque Ahí hay un nazi Ahí hay un nazi Ahí hay un nazi Ahí hay un nazi Ahí hay otro nazi Acá cargó balas Como decía Thor Del pasado Dale, dale, dale Maten, maten Uh, son una banda Hijos de puta Uh, quiero una metralladonga No veo una mierda Pero vamos a matar a todos Me están haciendo pica Vamos a matar Vamos Yo no sé ni a quién le disparo Pero se retiran Buen trabajo La concha que se retiran Me están cagando a tiro Vamos a seguir parando Porque me gusta A quién le disparan Allá Bueno, vamos Las conchas Que no quiero más Esta arma Como mierda Esto es lo feo De los videojuegos Ya me cansé de disparar Toco R Toco espacio Toco escape Volver a la partida Y ahora vamos a algo de acá No me deja Reforzar el camino norte No sé ni qué toqué Más rápido A ver dónde se fueron Vamos al norte La, 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 la Acá se están cagando a corchazo Correte, nazi Uh, se están cagando Vamos a tomar casita Partida guardada Yo no grabo una mierda Soy gordo Para salir por la ventana ¿Qué es esto? Uh, uh, uh Ah, no tengo bala La concha Vamos a matarle con el bazooka Porque estamos todos re locos Toma, toma, toma Va a agarrar Algún arma del muerto Ahí está Menos bala tenía Uh, esta es una WP No, tú Tírate Voy a hacer mierda A ver Vamos despacito Pues no quiero morir Vamos a cargar bala Pum Va en el culo No, lo maté Correte Black Como en el counter Pum Headshot Pum Headshot Cargamos bala Cargamos bala Ahí te moriste Yo voy apuntando despacito Porque Cualquiera de esos asomes se murió Ese se cayó un pozo Uh, qué pasó Uh, qué pasó ahí Nos están cagando Ah, bombazo Vamos para el otro lado Objetivo Uh Uh La concha de tu hermana El tanque A ver ¿Dónde saco la bomba? Por acá no hay una mierda Ya sabía yo Necesito bala antitanque Me van a cagar a tiro Si ya sabía Me metieron un misil En la boca Bueno, acá Menos mal que vuelvo Rápido Arré que mataba al mío Pero la concha de tu hermana Nasi No, carga bala No, hijo de puta Qué Qué arma de mierda La concha Ah No 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 Me cagó Re contra tiro No uso más esta arma De mierda Vamos a otra arma Una metralleta Algo Uh Qué Mi arma preferida Arré que le disparaba Al mío Ahí viene el Carrotanque Correte Una automática Es lo que yo quería Con mira encima Es el arma La concha Tu hermana El nazi A ver Uh Me dejaron sordo Me volaron las piernas A la mierda No podés poner el tanque ahí Me van a meter un misil En la boca ¿Cómo mierda hago? Es la última Siempre digo la última La paso A ver Misión de mierda La concha Tu hermana Otra vez Con el arma Poronga Esta no tenía Bala La La pistola Don 7 Bala Vení Puto 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 Ahí está La concha Me volaron La pared Corre Corre Mierda Corre Va su tanque Va su tanque Va su tanque Hijo de puta Bueno Suicida Pero ya fue Pum Headshot Agarré cualquiera Le hacía headshot Al tanque Vení Vení Puto Vení Al lado también hay galleta Vida 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 Puntura Donde mierda voy Bueno Estoy más solo que Forever Alone A ver que poronga pasa acá Ay, Dios Señor, hemos descubierto morteros La emane, me rompieron el orto a morterazo ¿De dónde carajo me disparan? Ah, mierda, hijo de puta Ya escuchaba el mortero que venía Ah, vida, bien Estaban todos agachaditos, acobachados Hijo de puta que es Yo me voy del otro lado Para que me caen bien a tiro A ver, vamos a matar nazi No le pego ni a uno A esto lo vamos a bajar para después ¿Dónde están mis compañeros? Pero con esta arma no los matá Se murieron todos mis compañeros Se esconden atrás de las vacas muertas Uy, hijo de puta A ver si llega Hijo de puta Anda, cara Esta arma es una pija Ahí está Uh, la AWP Con esta mato a todo No mate a nadie Dos El otro está acá arriba Tres Cuatro La RE Cuatro Y Bajamos a todos los Teletubbies Cinco Esta arma me encanta La puta que lo pareo Ahí se escucha un bombazo A ver, Dios No quiero morir Uh, el Roll Roy Quiero ir en Roll Roy La puta Madre No me deja Localiza la posición de los morteros Uno restante A ver Toma La puta que te parió Me pongo un tiro en la oreja A ver Reunirse con el Capitán Flory Y entrar al coche Vamos Uh, vamos los nazis La puta Madre Sí Tan tranquilo Después de la guerra Hijo de puta Dejame entrar Martín Entre en el coche Ahí está De acuerdo Capitán En el caso en que consigamos Volver al batallón De esta chatarra Adante ¿Qué les digo? Entregue la dirección Al mayor Scherber Dígale que la compañía Va a quedar asegurada De la ciudad Que no será capaz De mantener mucho tiempo Reunir pronto ¿Lo has entendido, sargento? Oh, sí, señor Dejo por hecho De conducir Que tal En nuestro niño Venía tanta francesa Quieren ver Un terreno Que trata manzana Ja, ja, ja Cate, si Bueno, no sé Si no, no sé Si no, no sé Ni un carajo Tengo una idea Mejor de la radio De todas No lo puedo creer Dale La puta madre Arranca el coche Créame No, no Leí una mierda Termino la misión Esta habrá durado Como una hora Porque me morí Como 50 veces Sí Nos vemos En la siguiente edición Adiós Adiós